Nacido en España el 22 de febrero de 1900, Luis Buñuel Calanda es reconocido como uno de los cineastas más originales e importantes de todos los tiempos. Como parte del movimiento surrealista y convencido republicano, tuvo que abandonar su país ante el triunfo franquista. Siempre le gustó juguetear con la idea de que fue la casualidad lo que lo trajo a México en 1946, pues pese a que en un principio se exilió en Estados Unidos, donde trabajó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una indiscreción de quien había sido su amigo el pintor Salvador Dalí, quien lo calificó de ateo, le costó el empleo. En una reunión de amigos alguien lo invitó a México para dirigir la casa de Bernarda Alba de García Lorca, y aunque el proyecto se canceló, el impacto que tuvo México sobre el español lo llevó a adoptar la nacionalidad mexicana, siendo nuestro país donde desarrolló al menos 21 películas. El Perro Andaluz, La Edad de Oro, Viridiana, Nazarín y Los Olvidados son muestra palpable de su actitud contestataria, crítica y anticlerical, que en su tiempo generó una gran controversia al grado de que hubo voces que pidieron su extradición de nuestro país. En la parte final, antes de su muerte, Buñuel dirigió importantes coproducciones México-Francia, donde destacan obras maestras como Bella de Día, El discreto encanto de la burguesía y Ese oscuro objeto del deseo. No obstante que tuvo oportunidad de adoptar otra nacionalidad, finalmente mantuvo a nuestro país como su segunda patria hasta su muerte en la Ciudad de México, el 29 de julio de 1983. Notimex.